Detector de salida de carril, información visual y acústica Resaltan dos cámaras de vídeo, una a cada lado de la parte delantera Controlan las líneas que marcan el carril Si se detecta tendencia de que alguna rueda pueda pisar la línea del carril Se avisa al conductor por informaciones visuales, acústicas y conviviración del volante en este caso Interactuación activa Si el sistema es activo, inicia el giro del volante para recuperar la trayectoria Resumen, si una rueda va a pisar la línea del carril Se informa al conductor por un testigo, sonido y vibración, según el equipamiento Si es activo, se induce el giro de la dirección para corregir el desvío Con el intermitente de ese lado conectado, no actúa el detector de salida de carril El conductor puede desconectar el detector de desvío de carril Información de señales de tráfico Circula el automóvil a 120 km por hora Se amplía el cuadro para ver mejor su contenido En el cuadro hay una pantalla con la imagen del carril delante del automóvil En el parabrisas o en el frontal hay una cámara de vídeo Que ve las señales de tráfico Se informa al conductor que el límite es 120 km por hora Antes de que vea la señal y se mantiene la información Señal de prohibido adelantar Que se ve rápidamente en la pantalla Señal de fin de prohibido adelantar En la pantalla Velocidad limitada a 80 km por hora Que ve el conductor en la pantalla y reduce la velocidad Con posibilidad de interactuación activa Si dispone de este equipamiento el automóvil Y está activado regulador de velocidad activo Que se explica a continuación Se puede disminuir la velocidad sin intervención del conductor Señal de prohibición de uso del claxon Es informado del conductor Señal de poner luces de cruce Enciende las luces del conductor O el sistema de encendido automático Para lo que se representa El sensor óptico de luz exterior en el parabrisas Señal de stop Que es indicada al conductor Que detiene el automóvil al llegar a su altura Control de ángulos muertos Se resalta la visión del conductor Por retrovisores exteriores Quedan unas zonas sin visión Son los ángulos muertos Se incorporan dos cámaras de vídeo Una en cada retrovisor exterior Y se representan las zonas de control Que no dejan ángulos muertos laterales En los bajos de los dos lados Se colocan varios sensores de ultrasonidos Que detectan la proximidad de objetos Además se representa un radar Que controla un perímetro Que abarca los lados y la parte posterior Viene un automóvil por detrás Y se aproxima por la zona del ángulo muerto izquierdo Que no ve el conductor por el retrovisor de ese lado Su presencia es identificada Por los sistemas de detección Información visual Se informa al conductor Mediante un testigo intermitente En el retrovisor del lado afectado Información acústica Si el conductor no percibe la situación Y pone el intermitente hacia ese lado Se añade información acústica Y de vibración Actuación activa posible Si se dispone de este equipamiento El sistema gira el volante Para evitar el posible contacto Y mantener el coche en el carril Resumen Si se detecta un objeto En la zona de los ángulos muertos Se informa visualmente al conductor Con más énfasis Con información acústica y de vibración Se aumenta el riesgo Si el sistema es activo Recupera la trayectoria en el carril Puede que el automóvil Solamente disponga de cámaras de vídeo Sensores de ultrasonidos O radar Para el control de ángulos muertos Según el equipamiento Regulador de velocidad Circula el automóvil A 120 km por hora El regulador de velocidad Mantiene la velocidad Que ya seleccionó Del conductor Sin necesidad de acelerar Regulador de velocidad Activo Circulación en autopista Se incorpora una cámara de vídeo En la parte delantera del automóvil Y se representa La zona de visión También se cuenta con un radar Resaltando el perímetro de control En el cuadro o su entorno Hay una pantalla Con visualización Del carril Por el que se circula el automóvil En este momento Informa vía libre por delante Se alcanza a otro automóvil Que circula más lento A 80 km por hora Su presencia Y aproximación Es detectada Con el regulador De velocidad activo Se adapta a la velocidad Del coche de delante Si va más despacio Manteniendo la distancia De seguridad El automóvil de delante Desvía o es adelantado Entonces se recupera La velocidad seleccionada Cuando hay vía libre de nuevo Mando de selección De distancia de seguridad El conductor Puede elegir La distancia Que ha de mantener El regulador de velocidad activo Con el coche de delante En función De la circulación Estado del piso U otras condiciones Que le valoren Regulador de velocidad activo En ciudad Stop and go Es operativo A velocidades De tráfico urbano Se ve una vía urbana Con semáforo En verde Se aproxima A un vehículo Seguido por otro Con regulador De velocidad activo Y stop and go Pasa el semáforo A rojo Y se para El primer vehículo El automóvil Con stop and go Se detiene Cuando lo hace Desde delante Manteniendo La distancia De seguridad Se inicia De nuevo La marcha Cuando lo haga El vehículo De adelante Ha de actuar El conductor Hasta alcanzar La velocidad Regulada Si el automóvil Está equipado Con stop and go Activo Inicia la marcha De forma autónoma Y mantiene La distancia Siendo activos Acelerador Freno Y caja de cambios Automática Mando De selección De distancia Para que elija El conductor La más adecuada Cuadro de instrumentos Black panel Cuadro en negro Se representa La vista De la carretera Desde el interior Del automóvil Se amplía El cuadro De instrumentos Este es El mando Genérico Del cuadro Black panel Al accionarlo Se queda en negro El cuadro Excepto el velocímetro Que puede mantener La información Analógica O digital Según el equipamiento Del automóvil El conductor Puede seleccionar Las informaciones Que más le interesen Ordenador De a bordo Y cuenta Y cuenta revoluciones En analógico O digital Si surge necesidad De informar al conductor Aparece en el cuadro Es el caso De mínimo nivel De combustible Estando en reserva A continuación Durante la marcha Se enciende Intermitentemente El testigo De actuación Del control De tracción O estabilidad Suele ser el mismo Puede que haya Problemas de adherencia Entre neumáticos Y suelo Más adelante Se enciende El testigo Del neumático Pinchado Podría ser la causa De actuación De los control De tracción O estabilidad Busca el conductor Dónde parar Accionando los Intermitentes de emergencia Que se ven en el cuadro Y detiene El automóvil A la derecha En un sitio seguro El conductor Selecciona Las informaciones De interés Y las necesarias O de emergencia Aparecen cuando surgen Es el cuadro Black panel Se comparan Las dos posibilidades De ver el cuadro Completo Y en función Black panel Proyección De información En el parabrisas Head Up Display Circula este automóvil Que está equipado Con regulador De velocidad Activo Y lector De señales De tráfico Y además Dispone De proyección De información En el parabrisas HUD Que se acciona Con este mando Al hacerlo Se proyectan En el parabrisas Frente al conductor Conductor Informaciones La más habitual Es la velocidad 110 km por hora En este momento Selectiva El conductor Puede seleccionar Más informaciones Actuación Del regulador De velocidad Activo Con la imagen De vía libre Por delante En este momento Señales de tráfico Límite De 120 km por hora Prohibición Prohibido adelantar Fin de la prohibición De adelantar Límite Límite A 80 km por hora Que ajusta En el regulador De velocidad Activo Si dispone De esta función Coordinada Con la lectura De señales De tráfico Aparece un automóvil Delante Y es detectado Por el regulador De velocidad Activo Pero no es necesario Reducir la velocidad Pues se desvía Este automóvil En seguida Aparece la información Del navegador A 2,5 km Tomar una curva A la izquierda Informaciones De emergencia Se produce Un calentamiento Del motor Que se indica En el cuadro De instrumentos Además Se proyecta En el parabrisas Esta información Para que lo tenga En cuenta El conductor Con el sistema HUD Se presentan Delante De la vista Del conductor Los datos Más útiles Para su Información Y seguridad Visión nocturna Circula el automóvil De noche Con las luces De carretera Encendidas Iluminan Hasta cierta distancia En la parte Delantera Del automóvil Hay una cámara Termográfica Que detecta Los rayos Infrarrojos Que emiten Los objetos En el interior Del conductor Dispone De una pantalla De información De la cámara Termográfica Se ve el interior Del automóvil Y se va a utilizar La pantalla Del navegador Como soporte De las imágenes Termográficas En este ejemplo Didáctico El sistema De visión nocturna Tiene su mando De accionamiento Que se pulsa La cámara Termográfica Detecta objetos Por delante Del automóvil A mucha mayor Distancia Que permiten Verlos Las luces De carretera Se detecta Un accidente Con un ciclista En el suelo Asistido Por otra persona A más distancia A la que se verían Con las luces De carretera Se tratan Informáticamente Las imágenes Detectadas Por la cámara Termográfica Para ser identificadas Por el ojo humano Y se pasan A la pantalla En este caso Del navegador El conductor El conductor Con esta información Tiene tiempo De actuar En consecuencia Interactuación Activa Es posible Que el automóvil Tome decisiones Si no lo hace El conductor Con control electrónico Del acelerador Freno Caja de cambios Automática Y dirección E información De sensores De distancia Y proximidad Ultrasolidos Láser Radar Detección De fatiga Del conductor Informaciones Y propuestas Resalta El sensor De giro Del volante Como elemento Base Para esta función Se puede complementar Con una cámara De vídeo Dirigida A la cara Del conductor Circulando en recta En carretera El conductor Hace pequeñas Correcciones Con el volante Frecuentemente Para mantener La trayectoria Son imprescindibles Si durante Un corto Periodo De tiempo No las hace Y la cámara De vídeo Detecta Gestos De falta De atención El sistema Deduce Situación De riesgo Y emite Señales Acústicas Para acertir Al conductor Seguidamente Se le informa Que debe hacer Una parada Para descansar Mediante Mediante Un testigo Que representa Una taza De café En este Ejemplo Se emite Señales Acústicas Para llamar La atención Y se aconseja Parar A descansar En caso De desvío Excesivo Entraría En acción El detector De salida De carril Con interactuación Activa Según El equipamiento Del automóvil De desvío Gracias.